Bien, ahora tenemos la integral que va de 2 a infinito de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces si volvemos a relacionarlo con cualquiera de las reglas que tenemos aquí, nos vamos a dar cuenta que sigue siendo igual a la primera. Entonces colocaríamos nosotros límite, primero límite cuando b tiende a infinito y colocamos nuestra integral que iría de 2 hasta b de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces recordemos que lo primero que tenemos que hacer es seguir conservando el límite, vamos a escribir todavía acá límite de b cuando tiende a infinito y aquí haríamos prácticamente la integral de x al cuadrado que sería x al cubo sobre 3 y esto estaría definido de 2 hasta b, ¿sale? Entonces una vez teniendo esto, lo que nos queda es evaluar tanto el límite inferior como el límite superior. Comenzamos con el superior, siempre se comienza con la parte superior y de ahí se resta con el inferior. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente, el límite cuando b tiende a infinito y aquí vemos que va a ocurrir, b al cubo sobre 3 menos 2 al cubo, ojo le corresponde el turno a 2 y 2 elevado al cubo es 8 sobre 3, entonces aquí tenemos 8 tercios. Al evaluar aquí b al cubo, sabemos nosotros que es infinito, entonces el infinito sobre 3 nos va a seguir dando un valor infinito menos 8 tercios, ya estamos evaluando el límite de esto que nos acaba de dar aquí con los intervalos de integración. Ahora infinito menos 8 tercios, esto seguirá siendo infinito, por lo tanto infinito es una cantidad que no existe o no la podemos contemplar dentro de esta integración, entonces vamos a decir que esto, a diferencia de la ejercicio anterior, esto diverge. ¿Sale? Esto diverge. Y con eso tenemos prácticamente la integral impropia resuelta.